Música Ieta Foleros, sou Tint Superclar, abuye San Valentín Ibaches disfrutarán a tope, diuen que es con... Chusena, vas a una trufa? No, 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 voy, porte sombrero, uy, pues si la tengo super calentita, caballita de férpera tu, cariño Y no sea tan roja, anda, es muy roja Cariño, si vas al mercado me portes trunfes, y si esas redonetes, eh, que no tienen costa Ech, vale, va, cariño, hasta la nit, eh, recórdate que tienes un caque para eso, al fumeral de la panderola, venga, adiós Os he dicho ya claramente que las trufas vienen por mi puto culo Nooo, que me dices Soy Abandrau, quiero trufas del culo Son del culo, su vida de África, ya Sergi, vaig a l'Iteu, tens una caiguda d'ulls que és massa Vas a Madalena Si fas tortilla dentro de un fes, sí Vale, cariño, te farei un bocadillet Fíjate el sombrero, que ñas boira Dios Chichera, te lo voy a decir ya, vaya meche, es que no, fine, fine Que no me hagas los vídeos con las voces Hola, soy Abandrau, creo, trufa, trufa Y tú has pulsado ya, porque no hace las voces femeninas, eh Sí, soy Abandrau, ¿sabéis? Lo que pasa es que, yo lo que quiero son trufas, trufas Bajadas del moro Bajadas del moro, porque son las que yo quiero, eh Porque a ver si me detéis algo que no me corresponde Y eso es lo que no Serán del moro, si no me corto el cuello Y no sea tan roja, anda, tiene muy roja Uy, Eva, Andreu, estás preparado para mis trufas Mucho cuento tienes tú, eh, pero la trufa es de un del moro, eh Ya te veo, que tienes una cara de trufas Sí, 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 sí Eva, suerte tú de trufas, tengo aquí Las trufas, oh Quieta, soleros, aquí estoy, sos la chusera, tú Mireu que moño porte, me guapo Y no lo veis a poder Guayas, guayas Tengo trufas y paquets de huistos Que pase, ye, que huele la tierra y el mar Charly, porta aquí una copeta para mí Salsín en capital Eh, pasa chusera, mira Están las trufas Tintorea, tintorea, tintorea Tintorea, tintorea Están los 50 gramos, eh Tengo aquí, mira, una maría buena Esa patita, sí Ya te lo dejo Oh, ¿cómo estáis vosotros? Mira, oye, te digo una cosa Porque aquí Eva Andreu está la que quiere la trufa La trufa la quiere ¿Alguna pregunta? No, pues entonces que venga a Tintorea y haga un video Sí, yo quiero la trufa de Eva Andreu ¿Dónde está la trufa? Te lo tengo diciendo ya, eh Sí, yo quiero trufa, 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 con bonita Con bonita, con bonita Y no sea tan rojanda Dele muy roja Y no sea tan rojanda Dele muy roja Lo siento, Dorita Me he enamorado Me gusta Eva Andreu No lo puedo evitar Es superior a mí ¿Qué vamos? Eres un fi de puta ¿Eh? No quiero saber nada de ti Su trufa Huele mejor Dice un tío Y dice Mamá, vamos a hablar Vamos a pasar nada No me ve Y lo canté Y dice ahí Y se va a tirar la amiga del foro Hola papi, mira Te presento la mego amiga Eva Andreu Qué guapa, por favor ¿Y César Playboy? Encara no, señor Trump ¿Vole unos trufetes o algo? Tiene que los maires Y todo lo que tenía en barrión ¿Eh? Solo pensas en trufes Y trufes Y trufes No puede ser Y la revedad ¿Qué estás hablando? Uy, sí La rala la La rala la La rala la Chechi Vine La trufa que busques Está si vais Ey, Eva, aún me portes, vay a enseñarte la trufa, que la tienen como el fumarador de la panderola, ¿en serio? ¿Pero de gran? ¿O de negra, tía? Trufa para ti, trufa para mí, trufa para todos, trufa para Eva, Eva es la dueña de todas las trufas, trufa negra. Eva es la dueña de todas las trufas, trufa para todos, trufa para todos, trufa para todos, trufa para todos, trufa para todos. Muchísimas gracias. Chintoret, te lo tengo dicho, ¿eh? Ya vale de hacer tonto y no hacer vídeos, ¿eh? Dorita, cortejos, todo... Hola, soy Eva Andreu, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues Dorita, que venga también. Oye, escucha, dile a Kiki Torres que se han acabado los colombs. Ya no hay colombs aquí en Borreol, ni en la Pobla Torpezar, y hay acentes, ¿sabes? Chechuelo, te tengo dicho que Eva Andreu quiere trufa. Ufa, tú. Venga. En el saldo de vino no vemos todos. En el saldo de vino, en marzo. En el futuro serás un tafolero legend. Un maillatero fulero, ¿no? Pues ahora me hace trufaero profesional. Una mierda trufaero. Que sí, ¿eh? Plantar casas que es de peo tolerante. Collons, aguacate, seguro. Que no, ya veré com no. Pero ¿tienes trufas? ¿Qué va? ¿De qué pasan 120 años? He, 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 he. Está más bobo que Máxina de la Rosa. Bobo. Al final, ¿qué has portado trufas, Paco? Collons, fica'm una bolsita, fill de puta. Ha, 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 ha. Batxa, diteu. Baikagat. En serio? Sí, sí. Inomaitor kat. Postrufa. Ola, txoa, ella bandera, ¿qué pasa? Ia, la txetxera, ¿qué hago video? No, 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 no. Tagra, ¿eh, txetxi? Eva Andreu, qué buenas tardes, ¿tens una trufa como un cabal? Cochinote. ¿Qué? Señorita Eva Andreu, si me le llamo de teletrufa, es que no queda trufa para la picha que ha pedido, ¿eh? Tú no sabes con qué está hablando, ¿eh? Yo soy roja, yo quiero pimentón de la vela roja y trufa roja, ¿eh? Que soy más roja que el... Trufa negra o blanca? ¿Negra? No, blanca. ¿Blanca? Sí, claro, blanca. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Un porazo que es un golpe rojo, pero después no sabía que... Y dice, mamá, vamos a darnos un momento. Quieta, foleros, ho tinc súper clara, avui és Sant Valentín, i vaig a disfrutar a tope. Diuen que els collons i els diners pels ocasions. Vos vaig a ensenyar-vos una cosa. Els collons, així estan. Me falta l'ocasió, això sí, l'únic. Vinga bé. De acuerdo. Pues, muchísimas gracias. Chau, mamá. Chau, mamá. Chau, mamá.